Chataqueras, bienvenidos a un nuevo video y hoy tenemos un nuevo video de gama media con 5G. Este es el OnePlus Nord CE 2 Lite, el nuevo competidor de la compañía que ya está disponible en nuestro país. Acompáñenme y les cuento todos los detalles. El OnePlus Nord CE 2 Lite se presentó oficialmente a finales de abril y poquito después, a mediados de mayo, llegó ya a nuestro país. Es el nuevo integrante de la familia Nord y el dispositivo 5G más económico que la compañía tiene en nuestro país. Pero obviamente no es solo de 5G, vive un smartphone, así que tenemos un conjunto de características más bien interesantes. De entrada, el diseño. La parte posterior es de plástico, pero lo que llama la atención es el acabado doble. Aquí en la parte inferior vemos este acabado como cepillado, mate, que no permite que se peguen tan rápido las huellas. Pero en el tercio superior, en donde está el módulo de cámaras, aquí cambiamos y tenemos un acabado reflejante con líneas verticales. Y aquí sí, al ser acabado reflejante, las huellas se quedan pegadas un poquito más fácil. Si me lo preguntas, Shotaqueros, la combinación de estos dos acabados se ve bastante bien. Específicamente en este color negro, la combinación de los contrastes del mate y el brillante se ve sobre elegante. ¿Ustedes qué dicen? La pantalla del Nord CE 2 Lite es de 6.59 pulgadas, resolución Full HD y tasa de refresco de 120 Hz. Un detalle interesante de ver en la gama media a la que está dirigido. Por lo mismo de que este smartphone se enfoca al mercado económico, tenemos la contra de que el panel es IPS LCD. Y también por lo mismo tenemos integrado el sensor de huellas aquí en el lateral, en el botón de encendido. Para la potencia, las tareas del día a día y la conectividad 5G, tenemos dentro del Nord CE 2 Lite un chipset Snapdragon 695 acompañado de, ojo, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este almacenamiento puede ser expandible con microSD, ya que este smartphone tiene una bandeja que, una de dos, nos permite usar dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una tarjeta microSD para la ampliación de memoria. Siguiendo con el tema del desempeño, Oxygen OS 12.1 basado en Android 12, está instalado de fábrica para llevar a cabo todas las tareas y este es uno de los puntos más destacados de OnePlus Ataqueros. Como sabemos, su capa, su sistema operativo, es uno de los más cercanos a Android puro. No tenemos aplicaciones duplicadas, tal vez una o dos, pero son muchísimas menos de lo que generalmente vemos en otros sistemas operativos. Para complementar todo el apartado de las tareas del día a día y el desempeño, tenemos una batería de 5000 mAh, ya casi estándar en los smartphones de hoy en día, con carga rápida de 33W. De nuevo, teniendo en cuenta que se trata de un smartphone enfocado a la gama media, esta potencia de carga no está nada mal. Está en lo que podemos considerar actualmente la media de la gama media. Hablemos de cámaras, Ataqueros. Tenemos un arreglo triple aquí en la parte trasera, 64 megapíxeles en el sensor principal, 2 megapíxeles para tomas macro y 2 megapíxeles para captura de profundidad. El sensor principal debe ser suficiente para tomar unas buenas fotos, siempre y cuando la luz no nos falte y los demás sensores, pues bueno, son más bien acompañantes. De nueva cuenta, estamos ante un smartphone de gama media enfocado al segmento económico, entonces tenemos una buena cámara principal, sí, pero lo demás ya no sobresale como quizás sí en gamas más altas. Y para finalizar este apartado, aquí al frente, en un agujero en la pantalla, tenemos un sensor de 16 megapíxeles para las selfies. Como últimos aspectos destacados del Nord CE2 Lite, Ataqueros, les menciono Wi-Fi 6. Tenemos también jack 3.5 milímetros de audio aquí abajo para todavía seguir conectando los audífonos con cable y conectividad NFC para, por ejemplo, conexión rápida con audífonos inalámbricos, realizar pagos con plataformas compatibles y también, por ejemplo, recargar la tarjeta del Metrobús aquí de Ciudad de México. Si no saben cómo hacerlo, tenemos por ahí otro videíto. Se los dije al principio, Ataqueros, el OnePlus Nord CE2 Lite no es un smartphone precisamente despampanante por especificaciones técnicas, pero tampoco están para nada mal. Y sobre todo, se mantiene como una opción económica, la más económica de OnePlus, para aquellas personas que ya quieran disfrutar de la conectividad 5G disponible en México. Hablando de económico, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el Nord CE2 Lite? 7,999 pesos ya disponible en México en tiendas como Amazon, Mercado Libre y Lineo. Es decir, su distribución es completamente fuera de operadores para que puedan disfrutar de características como la posibilidad de utilizar doble SIM. Y estoy muy seguro que se lo están preguntando, como detalle adicional, es totalmente compatible con la red B28 que usa Altan, así como otras OMBs. OnePlus ya se puso las pilas, Ataqueros. Ya tenemos el OnePlus 10 Pro, su flagship para la gama más alta del mercado y ahora tenemos aquí una opción más asequible. Todo parece indicar que vamos a ver nuevos lanzamientos de OnePlus para nuestro país en este año. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta esta opción económica de OnePlus o prefieren irse por otras opciones? ¿Se lo van a comprar? ¿Les gusta su diseño? Como saben, todo lo que tengan para decirnos aquí en la parte de abajo, en la sección correspondiente o también en nuestras redes sociales. Yo por lo pronto voy a seguir admirando el diseño dual de este Nord CE2 Lite que insisto, se ve muy bonito. Nada más mírenlo. Pero ya, yo los veo en el siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!